Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo a otro video tutorial. El día de hoy les voy a explicar a cómo agregar un método de pago o una tarjeta a su Google Pay, ¿verdad? Para poder hacer compras ya sea por medio de la Google Play Store o desde diferentes opciones de Google, ya sea para aplicaciones, juegos, etc. Les voy a enseñar aquí directamente cómo hacerlo desde un computador, realmente desde un teléfono es exactamente el mismo proceso, pero pues obviamente cambian un poco las interfaces. Ustedes van a ingresar a Google y van a verificar que estén en la cuenta de Google de Gmail personal suya en donde quieren agregar ese método de pago para Google Pay. Cuando estén en ella, se van a ir aquí donde está su fotito, ¿verdad? Y van a dar clic en gestiona tu cuenta de Google o en algunos casos sale administrar tu cuenta de Google. Entonces vamos a ingresar en esa opción y claramente nos va a salir toda la configuración de las opciones que tiene Google. Aquí en la editomano izquierda les va a salir la opción de pagos y suscripciones. Deben irse a ese apartado. Si no me equivoco, en los teléfonos el menú aparece en la parte de arriba, pero aquí en la computadora aparece a mano izquierda. Entonces se van a ir a donde llega pagos y suscripciones. Y lo primero claramente que les va a aparecer son los métodos de pago para Google Pay. Ustedes van a dar donde dice gestionar métodos de pago o si les sale agregar método de pago, entre otras opciones. Aquí en formas de pago obviamente les va a dar la opción de agregar un método de pago que claramente va a ser una tarjeta de crédito o en su defecto una tarjeta de débito. Ustedes simplemente dan clic en agregar forma de pago y aquí le van a empezar a pedir todas sus opciones, como por ejemplo el número de la tarjeta, el nombre de la tarjeta, si es Visa, Mastercard. Eso ustedes apenas la coloquen, pues la cuenta de Google va a saber qué tipo de tarjeta es, entre otras opciones. Y luego ustedes simplemente van a dar clic en guardar y inmediatamente ya van a tener un método de pago configurado para hacer sus compras por Google Play Store. Un error muy común, aparte de aquí enseñarles cómo agregar un método de pago, es el error que les aparece en verdad, que creo que es ORRH26, que es el error de que como que no te deja procesar un pago por medio de la tarjeta. Ustedes lo que deben saber, lo que hasta el momento es como una solución que sé que funciona, es que la tarjeta que ustedes agregan, sea una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, deben tenerla con un máximo, o sea, la cuenta deben tenerla con un máximo de 2 dólares, ya que eso es como la opción que pide Google para poder procesar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito en su interfaz. Si ustedes cuentan con obviamente ya dinero en la cuenta, de verdad, más de 2 dólares, lo que sea, o en la moneda que ustedes lo tengan, al cambio que sea más de 2 dólares, lo que les recomiendo, no sé, es transferir más, entre otras opciones, y puede que de esa manera ese error se haya solucionado. Pero en estos casos para agregar un método de pago o una forma de pago a Google es súper sencillo directamente desde, como ya les dije, pagos y servicios, agregar y listo. No te hacen ningún tipo de recarga, como otras aplicaciones, por agregar un método de pago para que sepan, así que no hay ningún problema. Y a partir de eso ya pueden empezar a utilizar la tarjeta que ustedes hayan agregado para comprar las aplicaciones de juegos que ustedes quieran. Entonces, bueno chicos, espero que este corte de tutorial les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.